Como les contamos hace un momento, desde el Palacio de la Moneda, el presidente Gabriel Boric ya se encuentra en su despacho presidencial, retornó después de sus vacaciones, ya había estado trabajando en forma telemática de su residencia, ubicado en el barrio Yungay de Santiago, pero ya ahora está presencial y está en el Palacio de Gobierno. ¿Qué es lo importante? Bueno, que se inicie un año muy importante para el gobierno, todos los años son importantes obviamente, pero muy irrelevante, porque se estima que puede haber un cambio de gabinete, porque se estima que tienen que concretarse, materializarse las reformas que plantea el gobierno, ya son menos que las que planteaba, pero son básicamente las reformas tributarias, las reformas de pensiones, y más atrasada yo diría está, yo creo que es un paso mucho más lento, y no sé si se va a producir la reforma a la salud, principalmente porque hay un elemento que se ha ido tomando la agenda en materia de salud, que es la posible quiebra de ISAPE. Pero en estos instantes, básicamente lo que está más adelantado es la reforma tributaria. Recordemos además que hay un segundo capítulo de la reforma tributaria, que son nuevos impuestos, llamados verdes, para cargar tributariamente algunas actividades que son contaminantes, y eso es un adicional que ha planteado el Ministro de Hacienda, Mario Marcel. Pero dentro de todo esto está también una reconfiguración por parte del gobierno. Recordemos que dos días después del 4 de septiembre, el día 6, se produjo un cambio de gabinete, y se estima por algunos que ese cambio de gabinete fue insuficiente, y que esto se ha prolongado, esta historia de que fue insuficiente, de que hay que dar caras nuevas, y fundamentalmente más participación al llamado socialismo democrático. O sea, aquí está el PS y el PPD. ¿Será si viene el cambio de gabinete o no? ¿A quiénes cambiará o cambiaría el presidente Gabriel Boric? Y un dato, más oportunidades, más puestos para el Partido Socialista. Y el segundo dato, el hecho de que el PPD haya resuelto ir en lista separada para las elecciones de la Convención Constitucional, del 7 de mayo, ¿significará un castigo dentro de las posibilidades que tenía el PPD en cuanto a tener más cargos en el gobierno o no? Todas estas son preguntas que tienen que empezar a diluciarse. Eso yendo en contra, además, por supuesto, de la propia opción del presidente de la República, que él y otras personas cercanas a él habían hecho el llamado a competir en una lista única, finalmente eso no pasó, y de ahí ese temor. Respecto del cambio de gabinete anterior, el que mencionas, para muchos, claro, insuficiente, pero para otros dio con una fórmula que ha sido la que ha dado reídos positivos, finalmente para el Ejecutivo, que fue incorporar en carteras importantes a socialismo democrático. Se menciona la habilidad política, la experiencia política de la ministra del Interior, Carolina Tobá. Se habla también del ministro Mario Marcel, que era expresidente del Banco Central, con simpatía socialista también como entre las personas más destacadas de la administración. Ana Liduriarte también se menciona, entre quienes efectivamente han tenido un buen desempeño, y de ahí que hay mayor insistencia de parte del socialismo democrático en relación a ocupar más y mejores carteras. También se está hablando acerca de las subsecretarías, en donde efectivamente el socialismo democrático es minoría respecto de apruebo dignidad. ¿Qué están pidiendo el socialismo democrático? Ministros que tengan experiencia y están pidiendo al gobierno que no se enfoque en los equilibrios políticos, y esto de cara a este posible cambio de gabinete, que además hay muchos que dicen que tiene que ser antes del sábado subsiguiente, que es 11 de marzo, cuando se cumpliría el primer año. El Frente Amplio, sin embargo, pide que no se intervengan decisiones que son exclusivas del presidente de la República. Bastián Lubetich nos va a contar todos los detalles. Hola, Bastián. Buenos días. Hola, Bastián. Hola, Katherine. Hola, Tomás. Muy buenos días. Suele suceder que cuando ya pasa un año de gobierno, la oposición pueda solicitar o exigir, o como se le quiera llamar, un ajuste ministerial. Eso suele suceder. Lo que pocas veces pasa es que sea el oficialismo el que también lo solicite, e incluso, diría, hasta con más fuerza. Eso está ocurriendo, y con la llegada ya de marzo, la oposición y el oficialismo, la oposición en el caso presionando por un ajuste ministerial, por un cambio de gabinete, y el oficialismo exigiendo algunas cosas, y ya vamos a estar hablando de ello, porque sabemos bien que hay dos almas al interior del bloque de gobierno. No se ha tenido un buen desempeño, dicen algunos por parte de la oposición, en algunos ministerios e incluso en sectores del oficialismo, esperan reforzar ahí algunas áreas débiles. ¿Cuáles son los ministerios que quizás han estado en cuestionamiento constante? Cancillería y el Ministerio de Desarrollo Social, podríamos decir, son los dos en los que sí o sí, y dicen desde la oposición, y también voces del oficialismo tiene que haber algún cambio. Han sido las más criticadas por el mal manejo, por ejemplo, de la política exterior y los conflictos internos, en el caso del equipo encabezado por George Jackson. En sectores del socialismo democrático, de hecho, no han escondido su interés por aumentar la participación del gabinete, ya sea con ministros o bien con subsecretarios, donde podríamos decir está la mayor desigualdad. En este sentido, en la democracia cristiana, el diputado Héctor Barria hizo un llamado al gobierno pidiendo priorizar, en este caso, el interés ciudadano por sobre los equilibrios políticos, que es lo que tantas veces se habla que puede suceder cuando se hace un ajuste ministerial. Pasemos a escuchar. Cuando tenemos una alta inflación, una situación de incendios que parece no tener un plazo final, problemas de seguridad, los inconvenientes de la inmigración irregular, hago un llamado al gobierno a que, más que buscar equilibrios políticos, en que todos los partidos de su sector estén contentos por tener representantes, se aboque a la tarea que el país demanda. Ayer, algunos parlamentarios, incluso más duros, deciden que, por ejemplo, en la cartera de desarrollo social, el ministro Giorgio Jackson está o sigue en ese puesto, solo por ser amigo del presidente. Habló también el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, que más o menos en una línea similar, dice que el gobierno debe remover a los ministros que no han realizado bien su trabajo y dar mayor enfoque a las necesidades de la sociedad y dando a entender también de que no tiene que ser por un interés propio del gobierno al mantener a los secretarios de Estado en cada una de esas carteras. Lo que tiene que existir acá es un cambio de conducción, de que se deje de gobernar para una sola coalición de gobierno. No se saca nada con hacer cambios en el equipo si la lógica de la hoja de ruta del gobierno es la misma. Por eso se requiere una nueva sintonía del gobierno con las expectativas, los desafíos y, por supuesto, las urgencias de los ciudadanos. Desde la oposición creemos que hay que cambiar nombres, ministros que no han hecho su trabajo. ¿Qué han dicho en Apruebo Dignidad? Donde se sabe es el corazón del gobierno y donde precisamente quizás no les convenga tanto el que haya un ajuste ministerial por las solicitudes que han hecho del socialismo democrático. Es que es, entre comillas, igualar la cancha, que haya más participación del bloque de centro-izquierda en el gobierno. Han dicho que no se, digamos, no se debe intervenir en las decisiones que son exclusiva, digamos, facultad del presidente de la República. Se ha hablado mucho también de no hacer llamados por los medios de comunicación o decir las pretensiones a través de los medios sino a través de llamados directos. Vamos a escuchar al diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch. Los partidos no debemos dar nombres de quién debe salir o quién debe entrar ya que eso es una interferencia que no corresponde frente a esta atribución presidencial. Nosotros, desde Acción Humanista, hemos apoyado y seguiremos apoyando total y absolutamente al presidente las definiciones que él tome respecto de la conformación de su equipo. Y esto a propósito también de que algunos miembros del Partido Socialista durante el fin de semana decían que ya tenían los nombres listos para cada cartera, dando a entender que ya más o menos hay ciertas luces respecto de qué ajustes pretende hacer el presidente Gabriel Boric. Vamos a escuchar al presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, que señaló que en caso de haber un cambio de gabinete y ser convocados están dispuestos como partidos a colaborar en el gobierno. Quien habló también, el secretario general del PPD, José Toro, asegurando que entre los aspectos a reforzar, ojo con esto, se necesitan ministros con mayor experiencia. El Partido Radical, en caso de materializarse un cambio de gabinete y en caso de ser considerado en aquel, nosotros vamos a colocar nuestros mejores hombres y mujeres a disposición de la primera autoridad de la República. Hemos dado cuenta de que finalmente la ciudadanía requiere mayor experiencia en la ejecución y en el liderazgo de esos ministerios. ¿Por qué la palabra experiencia se ocupa tanto en el socialismo democrático? Porque dicen que al interior del bloque de la centro izquierda hay personas con mayor experiencia que en apruebo de dignidad, que ha sido también una de las críticas que ha tenido el gobierno del presidente Gabriel Boric, con algunos ministros de apruebo de dignidad principalmente, que no tenían experiencia previa o por lo menos en un cargo tan importante como ese. Por eso también se habla al interior del socialismo democrático que quieren igualar la cancha, tener mayor, digamos, tener mayor presencia en los futuros ministerios y en las subsecretarías también y por eso también está esa disputa interna respecto de quién puede salir beneficiado en el futuro cambio de gabinete, sobre todo pensando en el conflicto que hubo también respecto de la elección de consejeros constitucionales y la inscripción de candidaturas. ¿Qué dicen, por ejemplo, en el PPD? Que recalcan que están esperando la postura de otros líderes oficialistas antes de seguir opinando respecto a un eventual cambio de gabinete enfocándose por ahora en la aprobación que registró, por ejemplo, el equipo de ministros en la encuesta Pulso Ciudadano donde atribuyen, por ejemplo, la gestión a los incendios forestales. Todo eso está sobre la mesa y se va a discutir sin lugar a dudas. Va a estar muy interesante también el primer comité político de marzo porque recordemos que en época de vacaciones no han ido los presidentes de Partido de la Moneda a reunirse con el presidente de la República cuando estuvo ni con la ministra del Interior Carolina Toa cuando lo reemplazó. Todo eso va a estar sobre la mesa, repetimos, para ya dar pie a este casi inminente cambio de gabinete. Tomás Cate. ¿Quién ha coordinado todo esto? Escuchar a los diferentes partidos, a las dirigencias, Carlos Durán, el jefe de gabinete del presidente de la República que justamente reemplazó, recordemos, a mí se lo pendía y que él ha estado en permanente contacto. Habrá que ver quiénes asisten hoy también al comité político porque todavía las vacaciones no terminan para algunos y no estarían todos los representantes titulares de los partidos políticos en el comité político de hoy. Por lo tanto, también todavía hay que esperar. Hoy día el jefe de gabinete, Carlos Durán, va a recibir al senador de Revolución Democrática, el senador La Torre, Juan Ignacio La Torre. Entendemos que todavía no hay cita entre el PPD, lo conversábamos, qué pasa con el PPD, con el jefe de gabinete, con Durán, Natalia Pergentili, tampoco el secretario general José Toro, se ha reunido con él y por lo tanto no se sabe exactamente qué es lo que pretende el PPD, la presidenta del Partido Socialista hoy día tenía compromisos personales, va a mandar un representante, el presidente del Partido Liberal Patricio Morales está recién regresando a sus vacaciones. O sea, yo creo que todavía queda, queda para llegar a un acuerdo. Yo no sé si el presidente en estas vacaciones tomó una determinación, por ejemplo, y ya tiene claro exactamente quiénes, qué ministros se van. O es que cambió el asunto como tú decías con los incendios y algunos que estaban en la lista para ser despedidos ahora tienen modos bonos. Se habla mucho del ministro de Obras Públicas, por ejemplo. El ministro de Agricultura también, que en algún momento sonó que podía salir, pero tuvo un desempeño, entiendo que se evaluó positivamente en el marco de los incendios. ¿Qué hay con eso? Aunque a algunos nos le gustó el asunto del royalty. Ah, bueno, que ahí metió, sí, pelo en la sopa de la reforma tributaria. Exactamente. De hecho, eso mismo le iba a comentar que fue como buenas y malas por parte del ministro de Agricultura. En este caso, por el tema del royalty y también la gestión positiva que tuvo en la labor de los incendios. Yo creo que es importante lo que ocurrió en las últimas semanas, podríamos decir, con el tema de la emergencia. Ha subido los créditos de varios de los ministros, pero no sé si el político eso puede generar algún cambio en la decisión del presidente Gabriel Boric, entendiendo que la emergencia va a pasar y probablemente cuando ya se asuman los desafíos legislativos, las críticas a los ministros que en su momento ya fueron cuestionados pueden volver y se puede generar de nuevo un conflicto ahí. Todo eso debe estar sobre la mesa, se está evaluando por parte del presidente Gabriel Boric y claro, es muy importante que todos los presidentes de partidos o por lo menos sus secretarios generales ya vuelvan a la moneda a reunirse con cada uno de los representantes del gobierno, sea la petición que sea que tengan. porque claro, el PPD por ejemplo la semana pasada fue por primera vez tras el receso de vacaciones a la moneda al comité político y ni siquiera fue la presidenta Natalia Perdientili sino fue su secretario general. Hay algunos partidos que ni siquiera han ido entonces todo eso me imagino tiene que haber una conversación por lo menos para confirmar cuál es la decisión del presidente Gabriel Boric si es que ya la tomó y eso imaginamos nosotros va a ser la primera semana de marzo. Gracias, gracias Bastián. Buen día, que estén bien. Chao Bastián, hasta pronto. Próximo 11 de marzo termina el receso legislativo del Congreso Nacional y en el gobierno se preparan para retomar sus actividades con la planificación de la agenda como les contábamos de reformas y prioridades. En el oficialismo el senador socialista Juan Luis Castro apuntó a dar urgencia a proyectos que tengan que ver con seguridad y con orden público sin dejar de lado el control de la inflación y la discusión de un proyecto que se haga cargo de renovar el sistema de salud. Los esfuerzos prioritarios del gobierno siguen estando en el control del orden y la seguridad pública en lo económico que el combate contra la inflación y la expansión del empleo sean de verdad realidades que se puedan palpar. Pero además en lo legislativo tanto la reforma de pensiones requiere un nuevo impulso y la reforma de la salud anunciada para este año debe ingresar no más allá del mes de abril. En el Frente Amplio el diputado de Revolución Democrática Jaime Sáez consideró que más allá de las urgencias ciudadanas la moneda debe enfocarse en avanzar de forma sustantiva las reformas estructurales particularmente las de pensiones y tributaria. Sacar adelante la reforma tributaria tanto en la Cámara como luego en el Senado con la mayor celeridad posible al mismo tiempo que se avanza decididamente en la reforma a las pensiones. Creo que ambas iniciativas legales están orientadas a la seguridad económica de nuestra población. En la veredad de la oposición el diputado del Partido de la Gente Rubén Ollarzo estimó que los problemas de seguridad constituyen uno de los temas que el gobierno debería resolver a la brevedad y en materia económica acelerar la idea de un autopréstamo previsional. La seguridad es un tema prioritario estamos viendo cómo asaltan ni roban establecimientos educacionales. El autopréstamo deberían darle urgencia si es que no quieren un sexto retiro porque en abril el sexto retiro si no se aprueba un autopréstamo vendrá con todos. Además del inicio formal del año legislativo del próximo 11 de marzo esa misma fecha se cumple recordemos el primer año de gobierno del presidente Gabriel Boric. Durante los próximos días la agenda de seguridad impulsada por el Ministerio del Interior entrará en días decisivos desde el Ejecutivo esperan que se arriba de un acuerdo en la materia para así avanzar de manera eficiente y transversal esto considerando que el gobierno no cuenta con mayoría de la Cámara de Diputados ni tampoco en el Senado por lo que se requieren los votos de la oposición. A principios de febrero la ministra Carolina Toa anunció que durante el receso legislativo los partidos revisarían la hoja de ruta entregada por el Ejecutivo con el objetivo de que se realicen observaciones y comentarios pero paralelamente a estas conversaciones en el Congreso los distintos partidos o proyectos siguen su curso y tanto en la Cámara Baja como en el Senado hay mociones de seguridad en tramitación que incluso son parte de la agenda que busca impulsar desde Palacio así con el fin del receso legislativo la Cámara Alta retoman pasado mañana los diputados el próximo lunes los parlamentarios ya detallan sus prioridades por ejemplo el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado José Miguel Insulza espera poder despachar a sala durante el mes de marzo el proyecto de ley que modifica las sanciones del delito de usurpación así como también el que crea el Ministerio de Seguridad Pública ambos se encuentran en su primer trámite constitucional y desde la moneda han recalcado que son una prioridad el presidente de la Comisión de Defensa del Senado Francisco Buenchumilla explica que buscará que esta semana las comisiones de seguridad y defensa de manera unida despachen en particular el proyecto que crea un marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica desde el minuto desde el minuto desde el minuto hasta el minuto perdón ha sido aprobado por unanimidad en fin hay una serie de proyectos de ley pero yo diría que el acento va a estar básicamente en la reforma tributaria que le van a poner bien el acelerador en los próximos días hay datos también de encuestas políticas la última entrega de la encuesta Plaza Pública Cadem en esta el presidente Gabriel Boric subió dos puntos en su aprobación esto con respecto a la semana anterior según reveló el estudio el 32% de los consultados valoró positivamente la forma en que el mandatario está conduciendo su gobierno la desaprobación en tanto bajó tres puntos porcentuales está en un 61% en efecto se trata de la mejor semana del presidente en la encuesta Cadem desde noviembre del año pasado además el 93% piensa que los siniestros son provocados intencionalmente y 55% le atribuye la mayor responsabilidad a grupos terroristas en tanto la aprobación de la gestión de los incendios bajó tres puntos porcentuales están 44% en la misma línea un 82% considera que la emergencia todavía no está controlada el gobierno tiene que mirar con atención la encuesta porque ha habido muchísimas dudas en el gobierno en cuanto a atribuir intencionalidad a los incendios no digo que haya que moverse por las encuestas porque evidentemente que la intencionalidad es un factor para determinar si una acción es delictual o no y por lo tanto un asunto gravísimo en cuanto al reproche penal que esto puede que puede conducir pero o tener como consecuencia pero hay muchísimos muchísimos antecedentes que indican que hay bastante intencionalidad principalmente la Araucanía ayer una entrevista del gobernador Rivas el gobernador de la región de la Araucanía hablaba de intencionalidad en algunas comunas enormes con antecedentes claros porque hay videos hay fotografías y hay algunos antecedentes fácticos que indican que hay intencionalidad aumentó además el número de personas detenidas por provocar incendios pero el número de personas detenidas es ínfimo en relación a la enorme cantidad de incendios que hay en el país ahora esto de la intencionalidad y de la parte penal criminal y la persecución penal que tiene que existir tiene también una vertiente política y que son las dudas que ha tenido el gobierno con respecto a todo esto a los incendios primero fue el cambio climático después fueron las condiciones climáticas uno es el cambio otro es las condiciones climáticas después se hablaba de la negligencia gustó mucho hablar de intencionalidad se cayó incluso en algunas cuestiones que son o versiones que son absolutamente incongruentes el asunto de los conejos que pasó a ser prácticamente una anécdota del verano en cuanto a incendios pero hay un problema y después están todas las cifras contradictorias de diferentes órganos públicos que también enredó al gobierno la semana pasada a propósito eso sí siempre de focos que se pueden hacer en las encuestas esto sí es ese de la de la caden también se publicó en la encuesta pulso ciudadano que va muy en la senda respecto de los datos de caden en particular en relación a la evaluación o valorización positiva del presidente que también sube está en un 26,1% en esta encuesta pero para hacer foco en otra de las preguntas de esta encuesta me gustaría también por supuesto para el presidente y todo el ámbito político esta encuesta pregunta acerca del nuevo proceso constituyente y atención porque revela que un 50,9% un 50,9% está muy de acuerdo o de acuerdo con cambiar la constitución en enero era un 49% un poquito menos pero hay una gran desconfianza respecto del proceso constitucional a ver está la idea de cambiar la constitución pero no de la forma en que se está haciendo en este segundo proceso que para algunos además es el el definitivo un 36,2% de la población está muy interesado o interesado en el nuevo proceso esto de todas formas una caída de 5,8% en enero era 42% de interesados o muy interesados un 57,1% de la población tiene nada o poca confianza en el proceso 57,1% y son 2,3 puntos más que en enero también se pregunta acerca de la elección de los consejeros un 61,5% de los consultados dijo que no tiene todavía preferencias esas elecciones el 7 de mayo el domingo 7 de mayo en poco tiempo más en poco tiempo más claro y no sabemos mayormente hay algunos nombres que obviamente destacan porque han estado siempre en la política vías completas de algunas chilenas y chilenas un 10,15% prefiere la lista de Chile Seguro que es UDI Renovación Nacional y Evópolis 10% prefiere Unidad para Chile que se aprueba de Unidad y el Partido Socialista 7,5% la lista del Partido Republicano 5,9% prefiere todo por Chile ahí está el PPD la democracia cristiana del Partido Radical y un 5% el pacto con la gente que es de el Partido de la Gente a ver pero en esta encuesta se nota que el país está absolutamente dividido porque si usted suma 10,5 de Chile Seguro donde está la UDI Renovación Nacional más el Partido Republicano 5,9 perdón más el Partido Republicano 7,5 ya estamos prácticamente en 17,8 ¿no es cierto? 17,6 ¿se podría dar el pacto con la gente también? como medio de derecha no sé claro ya pero 20 y tanto y resulta que en el otro sector aprobó dignidad está con 10 y la democracia cristiana está con 15 15,9 está un poco más arriba de la derecha pero un país totalmente dividido nuevamente en materia constitucional lo que sí es que lo que llama la atención es que quienes quieren una nueva constitución o les gusta el nuevo proceso constituyente 50,9% es bajo ya estaba en el 49 es muy bajo ahora eso no significa que el 41 está en contra porque resulta que el 26,6 no quiere un nuevo proceso constituyente y un 22,5 no tiene idea no está de acuerdo ni en desacuerdo o sea que están fuera del asunto por eso o parte de lo que decíamos nosotros que se debe hacer foco en los datos de las encuestas particularmente lo que tiene que ver con ese proceso análisis y profundidad radiograma de lunes a viernes pasadas las 10 continúa tu mañana con el expreso bio bio lo que está pasando y los temas